Principio 1. Dirección de rotación. Cuando la polea motor gira en sentido horario, la polea de salida gira en el mismo sentido. Principio 2. Cambio de dirección de rotación. La polea de salida gira en sentido contrario a la polea motor, siempre y cuando la faja se ubique en forma de una X. Principio 3. Reducción de la velocidad. Se produce cuando la polea motor es más pequeña que la polea de salida. Principio 5. Movimiento en ángulo. Se produce cuando las poleas están ubicadas en forma perpendicular y unidas por una faja. Principio 6. Transmisiones por correas compuestas. Principio 6. Se produce cuando en dos pares de poleas las del centro están conectadas por un eje, entonces la polea de salida gira en el mismo sentido que la polea motor. Principio 6. Transmisiones por correas. Principio 7. Transmisiones por inappropriate Miregal. Team Michelission. Principio 6. Gracias.